luis miguel luis miguel luis miguel luis miguel de luis miguel a carol g y maría becerra los conciertos más esperados para el 2024 luis miguel agregó una nueva fecha en argentina cuando es el show y cómo adquirirlas entradas luis miguel sufrió una fuerte caída en pleno show y preocupó a sus fanáticos la dolorosa lesión que luis miguel sufrió en pleno escenario en uno de sus últimos recitales noticias boleta única así se define el balotaje en el exterior maricler kate middleton luce fabulosa y elegante en un total look rojo que nos encanta cara salió a la luz el escandaloso motivo por el que iván de pineda no quiere casarse con su novia luz barrantes parabrisas toyota presentó la nueva ilux con trochas ensanchadas precios y detalles compartí esta nota luis miguel volvió a ser noticia pero en esta oportunidad no por su impecable carrera artística sino porque un influenciar mexicano sugiere ser hijo no reconocido del intérprete de la incondicional en las últimas horas se viralizó el vídeo que compartió el joven a través de su cuenta de tiktok christopher tornell compartió un vídeo en el que recopiló fotografías retro de su madre junto a luis miguel cuando era joven mi mamá y sus fotos antiguas escribió en influenzar pero seguido a eso sumó fotos suyas de cuando era pequeño y agregó yo junto a un emoji sugiriendo sospecha el parecido físico del tiktoker con luis miguel no fue pasado por alto por sus seguidores que rápidamente viralizaron las imágenes que recorrieron las redes sociales por lo que christopher tornell debió aclarar que su sugerencia era falsa no soy sólo por diversión y admiración al sol expresó el influenzar dejando en claro que no es hijo de luis miguel y que simplemente hizo el vídeo por pura diversión así como quienes aseguran ser hijos de chayán por el fanatismo que sus madres tienen por el vocalista puertorriqueño